El Muppets Babies Los Openings de las series he cantado más de 60, más aparte, puede ser, todo lo que canté de Plaza Sésamo, o lo que he cantado en las películas, en Shrek, en los Muppets. No, 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 de verdad, de verdad, y luego sin exagerar, yo creo que he grabado más de mil canciones. Tengo una sorpresa, espero que la disfruten porque... ¿Una muchacha? Pues prácticamente, yo creo que podrían soltar incluso la lágrima, no sé si sean ustedes unas personas sentimentales. ¡Eso es su supleta! ¡Pásale, Ricardo, es tu casa! ¡Ese cabrón, qué pedo, güey! ¡Un escorpión dorado! ¡Ese pinche señor! A ver, güey, te doy ran si quieres, güey. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Pásale. Pues es muy emocionado el encontrarte aquí en Coyoacán. Soy Ricardo Silva. Acuérdate de mí, el que canta... ¡Chala! ¡No, mames! ¡Súbete, Julián! ¡Súbete! ¿Cuál es tu favorita, si podemos elegir alguna? Mira, en la primera época, el tema que más me encantó y que duró mucho tiempo en la televisión fue las patoaventuras. Muchas aventuras hay en pato, ya, ya. Con los chicos manos y también los buenos. ¡Qué bravo! ¿Ves? Ya estás contratado. Estoy llorando ya. Habrá misterios. Historias reales. Partos. ¡Uh! ¡Ah, Jale! Sabía que se me hacías conocido de este cabrón. Es que ¿dónde lo he visto? No sé si con las momias de Guanajuato, pero sabía que sí. Ahora ya el doblaje se ha vuelto frío porque ya como es multicanal el Pro Tools, ya te graban cada uno por separado. Pero antes era la magia de estar con los estelares ahí. Yo todavía trabajé con Narciso Busquets, sí, obviamente con Arturo Mercado, con Pachito Colmenero. Gente que tiene 50 años, 40, 50 años en el doblaje. Entonces, de eso se pega algo. Y estar con ellos junto a la Tril, pues es hacer un sueño realidad. Mercado, ¿cómo estás? Sí, querido. Bien, a todo dar. Muy contento de, sobre todo, encontrarme con esta banda. Mira, estamos hablando de ti por las cosas buenas. Sí, sí lo creo, sobre todo de ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran gracia, podrá tener de cerca un gran dragón. Chalá, es chalá. No importa lo que suceda siempre, el ánimo va a tener. Súbete, pendejo. ¿Cómo te llamas, pendejo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Chucho, güey. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Los supercampeones, güey. Ah, era tu caricatura. Pues, ¿qué crees, pendejo? Échale, pincha, Ricardo. Viendo siempre sin cesar, solo daré a ti lo mejor. Nada te debe teclar, lo sabes muy bien. Solo quieres tirar mejor. Soy de la serie de Bob el Constructor. Yo soy Scoop. En primer lugar canto yo el tema. Scoop, Moggy, Dizzy, Rolly también. Lofty y Wendy lo ayudan bien. Son un gran equipo al trabajar. Y se divierten al terminar. Bob Construye. ¿Podemos hacerlo? Bob Construye. ¡Sí, podemos! ¡Buenas sepubartos del mundo! ¡A huevo! ¡Háblale a unas amigas, güey, para que se pongan chingón! ¡Vengan! ¡Vengan, chaval, polé! Y se lo voy cruzando siempre con valor, con valor. Hay razón para angustiar. ¡Cátale, güey! ¡Cátale, poli! Porque una sorpresa habrá. ¡Tú veías Dragon Ball, güey! Y voy a encontrarla en algún lugar. ¡Ahí va el coro, ahí va el coro! ¡Échale, bello! ¡Sala, exhala! No importa lo que se espera siempre. ¡El ánimo va siempre! ¡Un aplauso, culeros! ¡A huevo, güey! ¡Cómo estuvo la recordada! Había muchas canciones de los Muppets. ¿Cuál es la que tú cantabas? Todas. ¿Todas? Todas. Bueno, me refiero a que yo canté... Muppets, baby, queremos... Es que va una anécdota. Nosotros hacíamos toda esa parte. ¡Oh, down, down! Sí, bueno, entonces ya habíamos dirigido Ya cada intervención de cada uno de los personajes Porque yo era el director Y les digo, bueno, pues ya nada más A las muchachas, a Rusia Garcelo, a Diana Santos Nada más nos falta el pedacito del final donde dice Te divierten ¿Quién va a cantar eso? ¿Hazlo tú? Y yo, pues bueno, yo porque creía que ustedes la cantaran Pero yo canté la parte de Te divierten Oye, mami, quiero que me digas cómo se dice eso Muchas aventuras hay en Patolandia Con los chicos malos y también los buenos Habrá misterios Historias reales Pato ¿Cuál veías, pendejo, de chiquito? No, mami, me gustaba una chip and death, güey No, mami ¿La de los pinches rescatadores? Las ardillas rescatadoras, sí Esa está chida ¿Tú la cantabas, güey? Yo también, con un grupo de cantantes Sí, dale, dale Ahí está, pendejo, ahí te va, güey Ahí te va, pinche chucho Para que ahora sí cantas, pendejo Es un rollo, ¿no? Para adaptar muchas veces las canciones Porque obviamente están cantadas en inglés, en japonés, en otro idioma Y tú tienes que buscar las palabras Sí Para que queden con el ritmo y no se pierda la esencia Es un oficio Es un oficio porque uno tiene que adaptar y en ocasiones tiene que poner uno en sincronía Cuando yo empecé a hacer las canciones era un trabajo Obviamente estamos hablando de un trabajo rico en cuestión de experimentar, de saber Porque uno tiene la obligación de ponerlo tal como si estuviera hablando el mono, ¿sí? El personaje, ¿sí? Me acuerdo las primeras veces que empecé a hacer del cuento americano o de pie pequeño Las canciones ¿Qué fueron? Y los tenías que ver, uno las hace luego de oído, ¿no? Que dices, bueno, uno sabe, a ver en el compás fulano, aquí así Pero al ratito tienes que ver la imagen para que no se salgan Y dices, quedó perfecto, vámonos La que sigue, ¿no? ¿De que canta la de Dragon Ball Z? Sí Uy, la pudimos cantar ¡Echala, échala! No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré ¡Dale, va! ¡Echale, güey! ¡Echala, échala! Es un Saiyajin, ven, Saiyajin Y durante mi corazón siente la emoción ¡Adiós, que aquí nama! ¡Eso! Te acuerdas, güey, cuando yo te creé Que se forme el pinche Ricardo Para que tengamos quien nos pinche canta las canciones de entrada, cabrón Fuiste generoso Cuando termino con Shala y que la gente está cantando Yo termino con una emoción llorando Porque no me puedo aguantar de tanta buena vibra que me lanzan los chavos Y sobre todo cuando hacemos la genkidama Porque eso como sea es reiki Y mandas para allá o recibes Y cuando son miles Porque les hemos cantado a miles Es una sensación tremenda Pero todo esto Gracias a la voz Sí, no, es una bendición ¿Cómo estás, mamacita? Nos van a... ¿Cómo te llamas tú? Yo, Alexa Alexa La pura banda Te traje una serenata, güey ¿Estás lista, güey? Sí Lista, Alexa ¿Cuántos años tienes? Veinte A huevo Ya eres cancha reglamentaria No hay pedo Eso, con carácter Con permiso ¿Qué, por favor? Mábulo ancestral Eso Sueño hecho verdad Bella y cierta aldad Juntos hallarán Más que una amistad En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Si en tu cuarto solo estás Y te sientes aburrido Mábulo 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 Ven, ven Ven y viene A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? Voy corriendo Sin detenerme Un amigo voy a ver No, no, ni madres, güey Yo me acuerdo la de Yo voy corriendo Sin detenerme Voy al baño Y no hay papel Esa era, güey El cielo resplandece a mi alrededor Al volar Destellos Brillan en las nubes Sin fin Con libertad Puedes cruzar Hoy el cielo azul El cielo azul La verdad Huye a un golpe De pronto en ti Vamos al coro Chalá Chalá No importa lo que suceda Siempre El ánimo va a tendré Una vez más Chalá Es Chalá Vibrante mi corazón Siente emoción A ver a la gente Que da más